Cuando llegué aquí por primera vez, te juro que casi, casi lloro de la emoción. Es que no podía creer que hubiesen logrado un lugar así en Colombia. Pescados y mariscos en pescata, ahí están las costillas de Grill Master, por allá está Nani con su comida india, está Chilaquiles con comida mexicana. Mejor dicho, comida de todos los rincones del mundo, un verdadero viaje sin tener que salir de Medellín. Me recuerda un poco al mercado de San Miguel en Madrid, pero más lindo. Delicia, por Dios. Hay tantos buenos lugares de cocina casual aquí que a veces me pregunto como, hey, ¿qué pasó? ¿Acaso hicieron casting para atraer a los mejores? Y parece que sí. Gane, india, jugo de caña, hierbabuena, jengibre y limón. Eso quiero, un gane, por favor. Con esta enorme y hermosa plaza de buenas comidas, estoy convencido que Medellín se puso a la altura de las capitales del mundo. Para mí, es el lugar más lindo de todo el país. Plaza Paquita es puro realismo mágico. La vida más grande y hermosa plaza de las capitales del mundo. Es el lugar más grande y hermosa plaza de las capitales del mundo.